Por el delito de abuso sexual en agravio de una mujer, un sujeto fue arrestado este martes en la región 98 de Cancún. Se trata de un hombre de 31 años de nombre Benito, quien fue detenido por elementos de la policía preventiva luego de que el hermano de la víctima se enteró y de inmediato llamó a la policía. El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales. Por otro lado, una persona que acababa de robar en un Oxxo fue detenido por los guardianes del orden en la región 248. El empleado de la tienda dijo que el sujeto ingresó y lo amagó con un machete para llevarse el dinero de la caja y cuando intentaba darse a la fuga le arrebató el teléfono celular a una clienta. Por fortuna para los agraviados, una patrulla pasaba cerca del lugar y los gendarmes lograron detener al sujeto de nombre Uciel. Finalmente, un muchacho de 24 años de edad fue sorprendido por elementos preventivos con 10 dosis de cocaína en la región 259, por lo que también fue detenido.